Somos jóvenes y tenemos que aprender cosas nuevas porque ahora estamos a pasar la vida. Bueno, siempre tenemos que estar seguros de hacer el bien, ya que Dios nos protege y nos protege la vida. Y Él siempre está con nosotros, aunque no lo podamos ver, y la fe siempre tiene que estar encima de todo. Y bueno, también aprendí sobre lo que habló en el Seminarista Oscar Mario, o Candelario, yo Oscar Mario. Oscar, que no solo tenemos que buscar a Dios cuando necesitamos de Él, sino cuando, mucho más cuando logramos un éxito, cuando tenemos un proyecto en mente y cosechamos frutos, tenemos que agradecerle a Dios, ya que por Él, por la ayuda de Él, siempre saldremos adelante. Fuerte de aplauso.